Amigos de yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume hermanas el dia de hoy les grabo video a parada porque me veo mas delgada me veo mas exquisita mas finita mas varita de narlo porque ya me arte de estar sentada y que siempre se me vea un carononona asi hermanas el primer plano pero miren asi me hace la cara y digo una no esta tanto osea estoy gorda pero la cara exagera que chileza ridícula el dia de hoy hermanas les voy a hablar acerca de un tema que me han estado pidiendo y que puso en el ojo del huracan a mis comadres de red velvet que ahora haciendo paréntesis de este video el nombre de irene comadres ay no ahi me vieran ustedes antes de grabar este video buscando como se pronuncia el nombre de irene porque recuerdo que hace un tiempo hice un video hablando de mis comadres de pastelito rojo y pronuncia mal el nombre de irene y entonces todos ahi diciendome que ay diosa pendeja si no se pronuncia el nombre entonces dije ahora si no van a hacer la gatada y voy a poder pronunciar el nombre de irene que ahora comadres coreanas aqui en mexico el nombre de irene se pronuncia irene irene asi como se escribe irene ya se como se pronuncia el nombre de irene pero le vamos a seguir diciendo irene comadres porque? porque es mas facil porque estamos en la mexico ya se como se pronuncia pero igual se me va a olvidar que paso? pues resulta que durante este fin de semana mi comadre irene de red velvet las pastelito rojo se involucraron en un tema hermanas que volo la peluca alla en corea del sur al fandom internacional porque hasta cancelada esta siendo mi comadre los internautas de corea estan queriendo cancelar no solamente a mi comadre airene no señora tambien a mis comadres de red velvet hasta mi pobre comadre joy salio embarrada en este pedo y le han dejado comentarios negativos muy feos en sus redes sociales y es que resulta que una estilista una fotografa una editora muy importante de alla de corea durante este fin de semana hizo unas acusaciones en contra de una idol de kpop con la cual habia trabajado recientemente y de que supuestamente esta idol se habia portado de que groserisima con mi comadre la habia insultado la habia humillado y entonces la señora se sentia muy ofendida asi que si ustedes se quieren enterar de todo esto y de las consecuencias que ha estado teniendo en contra de airene en contra de otra de las integrantes de red velvet y en contra del propio grupo y cuales pudieran ser las afectaciones futuras para red velvet debido a este escandalo quédense conmigo en este video comadres abrochense la peluca abrochense sus cinturones porque nos vamos a ir a dar un viaje entre todo este escandalo ahora tampoco olviden suscribirse a este canal activar la campanita de notificaciones seguirme en todas mis redes sociales les voy a dejar los links aqui abajo en la caja de descripcion y ahora hermana me acerco a ti ay que barbaras te puse bien alta la camara uy estoy de puntitas me acerco y te digo comadre no seas culera si te sale algun anuncio en este video no lo quites velo completo para que asi yo te pueda seguir grabando mas videos de chisme coreano ay cristo rey como si trajera yo zapatillas estoy pero no señor productor y usted me pone la camarota hasta alla arriba oigame esto es una groseria la voy a quemar yo tambien en el internet como quisieron quemar a mi comadre pues hermanas todo esto empezó durante el fin de semana porque una editora fotógrafa y estilista que ha trabajado con varios grupos de kpop en el mundo coreano pues a través de sus redes sociales hizo una publicación en donde acusaba a una famosa idol de un grupo de kpop de haberla tratado mal de haberla humillado de haberla insultado uy y quien es quien es la señora que insulto a esta comadre quien fue suelta los nombres la comadre editora que se llama kankuwa no dio nombres ella no solto ningun nombre pero si acompañó esta publicación con los hashtag monster y con el hashtag psycho que son los dos temas que han promocionado mis comadres de red velvet la subunidad que debuto recientemente aqui es donde empezó a ser vinculado el nombre de mi comadre irene aqui es donde empezó a saltar el nombre de red velvet y hermanas pues para no hacerse las de emoción mi comadre smgm ni tarda ni perezosa la comadre que ya sabe como funciona esto de las controversias y antes de que todo esto les hiciera calzon chino y les tumbara el evento las señoras dijeron no 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 aqui vamos a neutralizar todo y entonces salio smgm a dar un comunicado en el que acepto que era airene la idol involucrada de todo este pedo tambien salio la propia airene a dar un comunicado a dar unas disculpas a traves de sus redes sociales y luego se reunieron con esta estilista ya nos fuimos muy hasta ya adelante comadres porque todo esto fue de un dia para otro bien todo esto empezo porque esta estilista revelo a traves de sus redes sociales que recientemente habia trabajado con un grupo de kpop muy famoso y que una de las integrantes de este grupo se habia propasado desafortunadamente habia tenido una mala experiencia con esta integrante que la habia insultado la habia humillado la habia faltado al respeto no solamente a ella sino tambien al staff que ella llevaba para ayudarla y que ademas ya habia escuchado rumores en el pasado de que esta idol pues era bastante complicada de que tenia un caracter complicado la comadre pero ella no queria creer ella como miren como mi comadre Gloria Trevi yo con los ojos cerrados la comadre estilista a traves de su publicacion que hice en sus redes sociales ella misma dijo que no creia estos rumores hasta que pues desafortunadamente le toco vivir esto y entonces y dijo uuuu lo que cuentan es cierto es termina su publicacion donde revelo todo esto diciendo que ella tiene audios y que tiene pruebas y que las podria presentar esto fue lo que puso los pelos de punta en el fandom de Red Velvet ah porque les digo la comadre pico de cera no dijo de que idol se trataba no dio nombres ni nombres de la agencia ni dio fechas lo unico que dijo es que recientemente habia trabajado con esta idol pero pues mis comadres kpopers las comadres de alla de corea son muy listas son muy habiles y empezaron a atar cabos sueltos empezaron a unir fechas entonces aqui es donde sale el nombre de Irene y ademas la publicacion de esta comadre estilista termina con el hashtag monster y con el hashtag psycho y entonces los internautas dijeron ay pues son las Red Velvet son las pastel rojo es la comadre Irene a ella le estan echando la pedrada a ella estan involucrando en este pedo porque hasta este momento el rumor de que era la integrante de Red Velvet la lider de Red Velvet era solamente eso un rumor aqui entra comadres la hermana SMHTM la hermana SMHTM cuando vio que ahi decia que tenian pruebas y que habian grabado a esta idol durante este episodio bastante desfavorable pues la comadre a la mejor dijo ay no 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 antes de que esto explote antes de que esto nos estalle a la mejor salimos nos disculpamos y arreglamos y solucionamos este pedo porque recuerden que mis comadres de Red Velvet estan trabajando en su proximo lanzamiento salio SMHTM a dar un comunicado en el que aceptaban que era la integrante de Red Velvet la que habia estado involucrada en esta desafortunada situacion pero tambien manifestaban sus disculpas con las victimas a las cuales Irene habia ofendido y habia hecho sentir mal porque la comadre estilista en su publicacion que hizo puso que las palabras de esta idol la habian herido como agujas electricas osea de que ella se sintio muy mal ella habia salido muy ofendida de esta situacion sale tambien mi comadre Irene mas tarde a dar un comunicado una disculpa publica a traves de sus redes sociales donde pues se disculpo con las personas a las que habia ofendido se disculpo con el fandom por haberlos preocupado de esta manera y tambien en el mismo comunicado que dio mi comadre SMTG revelo que esa misma tarde la integrante de Red Velvet habia acudido a reunirse con esta editora y con todo su equipo con todas las personas que estaban ahi presentes a las cuales tambien aparentemente habia ofendido para disculparse de manera presencial de manera fisica se disculparon y arreglaron toda la situacion porque aparentemente lo que buscaba esta editora era simplemente una disculpa fisica una disculpa presencial no que fuera a traves de las redes sociales presionada por el escandalo mediatico sino lo que ella necesitaba era ver la cara de Irene que realmente se estaba disculpando mientras todo esto sucedia y mientras salia el comunicado por parte de SMTG mientras la comadre Irene se disculpaba varios medios de comunicacion ahi en Corea empezaron a esparcir el rumor de que supuestamente todo esto lo habia hecho esta editora para generar dinero para pues obtener algun beneficio economico de toda esta situacion para presionar a SMTG porque supuestamente recordemos que la comadre habia dicho que tenia los audios y que tenia las pruebas y esto fue lo que encendio al fandom y dijeron ah si la comadre esta diciendo que tiene las pruebas es porque quiere algo a cambio entonces dentro del mismo fandom y dentro de los medios de comunicacion de Corea pues se empezó a hablar de que supuestamente esta estilista buscaba alguna compensacion economica o obtener algun beneficio de toda esta situacion aunque mas tarde la misma editora la misma estilista en un comunicado que dio a traves de sus redes sociales desmintio todo esto y aclaro pues mas puntos de esta situacion que no habian quedado muy claros al inicio el fandom no se midio y el fandom no se mordio la lengua porque inmediatamente muchos fans empezaron a irle a dejar comentarios bastante agresivos y bastante pues con hate a la comadre estilista a traves de sus redes sociales de lo cual ella se quejo mas tarde en el comunicado en el ultimo comunicado que dio de toda esta situacion pues resulta que hace un par de horas a traves de las redes sociales de esta editora a traves de donde se dio a conocer toda esta situacion ella escrivio otro post donde aclaro algunas situaciones la primera de estas es que aclaro que ella no trabaja para SMHGM como al principio se creia porque muchos medios de comunicacion y muchos fans asumian que ella era parte del staff de SMHGM y que esto habia sucedido ya bastante tiempo atras y que porque apenas lo estaba sacando a la luz pero ella aclaro que ella no es parte del staff de SMHGM que de hecho fue contactada hace un par de semanas atras para trabajar con estas idols de las cuales siguió sin mencionar el nombre tampoco menciono el nombre de la empresa pero pues si dijo que habia sido contactada hace un par de semanas a través de correos electronicos y que se estuvo preparando durante 15 dias que fue el tiempo que le dio la agencia para poder preparar la propuesta que iba a llevar para esta idol y que ella trabaja de manera independiente y que de hecho solamente fue un dia el que trabajó con esta idol que ella unicamente fue a trabajar con su equipo que llevó a mas personas como sus asistentes y que a la hora de recibir pues los comentarios bastante negativos y agresivos por parte de esta idol todo su equipo que llevaba ella como asistentes también estaban ahí presenciando toda esta situación por lo cual cuando hizo toda esta declaración lo único que buscaba era que esta idol se disculpara de manera presencial con ella y con el equipo que había estado presente a los cuales también había ofendido también en esta última publicación que hizo esta estilista habló acerca que ella no busca ninguna compensación económica que no busca dinero que no busca fama que no buscaba chantajear a nadie y que por favor paren esos rumores que en caso de seguir la comadre se está preparando no dijo como pero si dijo como de que pues si esto sigue yo ya me estoy preparando para cualquier situación la comadre dejó muy claro que ella no buscaba dinero que el único dinero que está a la espera de recibir es el de su trabajo el dinero de sus honorarios por su trabajo por el tiempo que estuvo trabajando ese día es el único dinero que espera recibir que ella no espera ningún tipo de compensación y que de hecho la misma tarde que se reunió con la agencia de esta idol y con la idol nunca se habló de haber llegado a un acuerdo lo único que se habló es que había una disculpa y que estaban como de que limando las perezas pero que nunca se habló de llegar a un acuerdo ni tampoco se mencionó la palabra acuerdo para que los medios de comunicación y los fans no lo malinterpretaran que ella pues no busca recibir nada a cambio o sea en términos económicos o de fama ahora ustedes se preguntarán quién es esta estilista fotógrafa y editora esta estilista que se llama Kangku es una estilista que durante más de 15 años ha estado trabajando con los grupos más importantes de K-pop ahí en Corea del Sur que ha trabajado para otros grupos de SMJM no es una novata que haya salido de la noche a la mañana y que se quiera aprovechar de esta situación obviamente todo esto ha generado una polaridad entre los seguidores de Red Velvet y el público coreano algunas personas que apoyan a esta estilista para que pues no no se sigan repitiendo este tipo de situaciones ahora comadres el tema de la cancelada pues ya sabemos que mis comadres internautas este tipo de esto es un manjar para ellas este tipo de situaciones para los internautas coreanas miren pero como si fuera taquito de pastor mis comadres de que aún hambrientas de escándalo de querer cancelar a alguien entonces pues están queriendo cancelar a mi comadre Aireen mi comadre Aireen ya se disculpo ya acepto sus errores acepto que estuvo mal en lo que hizo y que va a reflexionar yo creo que bueno al menos yo o sea yo Shiro Dayume yo señora de chisme coreano digo ok y la persona que fue victima ya quedo conforme con la disculpa y ya no esta haciendo pedo como porque el publico va a venir a cancelar o sea ya mi comadre ya pagó su penitencia ya fue miren a mi comadre seguramente mi comadre cuando vio que era tendencia en el internet y cuando vio por lo que era tendencia y cuando vio todo escándalo seguramente mi comadre se llevo el susto del mundo porque el hecho de ser tendencia por alguna situación como esta hermanas no crean que la agencia se lo va a festejar y no crean que la agencia lo va a dejar así mi comadre también es perra y seguramente o me va a poner en pausa mi comadre o miren porque ya sabemos como funciona el mundo del kpop y porque además esta ay no es que además esta próximo el regreso de la red del pet entonces todo esto llego hermanos a poner todo patas para arriba como les digo el público se dividió en dos las personas que dijeron ay ok pues ya se disculpó si estuvo mal lo que hizo ya se disculpó ya llegaron a limar las perezas las dos personas los dos involucrados y pues ya dejemos morir el tema pero hay otra parte del público que le encanta pues ver arder el mundo y están diciendo no cancelada que la saquen de ese muchacho que la saquen de red velvet porque esta situación va a afectar al grupo va a afectar a las demás ella ya no se merece ser la líder saquenla es bruja o sea las comadres internautas están empeñadas en cancelar a mi comadre que ahora yo les digo ay hermanas quien esté libre de pecado que aviente la primera piedra como dice la biblia no sean culeras porque las internautas son las primeras que andan allá sacrificando a mis comadres y esas señoras tienen harta con la que le pisen primero discúlpense ustedes señoras internautas por hacerle la vida de cuadritos a cuanto idol por haber propiciado cuantas cosas el año pasado y entonces ya vienen y se dan baños de pureza pero ahorita si las señoras muy ofendidas queriendo cancelar a mi comadre la comadre ya se disculpo no creo que se me tritimendeje esta situación así seguramente ya hubo un llamado a la atención seguramente ya la regañaron seguramente va a haber alguna penalización que tal vez el fandom ni cuenta cede porque a veces estas penalizaciones son internas pongan ustedes que ya no la promocionen tanto que le cancelen alguna algún evento porque normalmente siempre terminan en esas situaciones lo más grave que puede pasar es que ese metruchemen si le haga caso a los internautas y cancele a mi comadre Aireen que la saque de Red Velvet yo todavía tengo esperanza en ese metruchemen que no le vaya a hacer caso a las internautas por una parte esta una parte del público coreano una parte de los internautas que esta pidiendo que saquen Aireen de Red Velvet porque puede dañar la imagen del grupo y más porque ella es la líder porque se supone que al ser la líder tiene que ser más madura más sensata y mantener esta imagen de la idol perfecta que eso ya deberíamos de quitarnos o sea ya esa idea debería desaparecer para los fans internacionales que creo que somos los que menos pensamos así pero para mis comadres coreanas también ya debería desaparecer esa idea de que al ser idols deben de ser perfectos y un ejemplo a seguir también eso comadres porque ellos son cantantes son figuras públicas pero no tiene por qué ser un ejemplo para otras personas pueden ser aspiracionales pero ejemplos no quien eres tú para creerte ejemplo de algo nadie en el mundo debe de ser ejemplo de nada ya lo dijo mi comadre María Félix yo dar consejos para qué si la gente se sabe equivocar sola entonces hermanas hay que quitarnos esa idea de que los idols pueden ser perfectos y de que tienen que ser de que inmaculados no hermanas eso no porque son humanos y se equivocan y comen y estornudan y van al baño y hacen pipí y vomitan y todo lo que tú quieras estoy bien enojada ya yo sabía que este tema me iba a enojar es que no puedo creer que estén pidiendo que cancelen a mi comadre y ya se disculpo eso no es todo comadre es por un lado les digo que están los internautas el público coreano que están pidiendo que la cancelen pero ahora ya se han unido algunos grupos de fans de Red Velvet así como pasó con Chen que algunos fans de EXO se fueron en contra de Chen por haber anunciado su matrimonio pues hagan de cuenta que algunas fans coreanas de Red Velvet se fueron en contra de Aileen y empezaron a publicar también a través de los foros de internet esta postura de que saquen a Aileen de Red Velvet yo que de Shook me fui para atrás de Chichir yo dije ¿cómo crees? ¿cómo por qué? si ya se disculpo o sea si la comadre que fue la víctima ya no está pidiendo nada más ¿cómo por qué ustedes sí? a ustedes ni siquiera les dijeron nada oh no pero bueno ahora no es la única afectada porque mi comadre Joy integrante de Red Velvet también salió embarrada en este pedo y ustedes van a decir ¿cómo y ahora por qué? pues resulta que los internautas se le fue en contra a mi comadre Joy a dejarle comentarios a sus redes sociales de que tenga cuidado de que cuidadito y es como la otra porque si es como la otra va a tener el mismo destino incluso le han ido a dejar comentarios no solamente de odio de hate sino amenazas no fatal hermanas esas comadres están piradas no todos los internautas sino en específico esas que van a amenazar y van a ¿qué chingados tiene que ver mi comadre Joy? ella ni siquiera estaba envuelta en este pedo y están ahí tachándola y amenazándola ay no hermanas ¿quiénes se creen ustedes? ¿las FDI o qué? las consecuencias también han llegado hasta mi comadre Joy integrante de Red Velvet y no nos sorprenda que las consecuencias puedan llegar hasta Red Velvet hermanas porque Red Velvet actualmente se está preparando para su próximo lanzamiento que CMJM anunció que tiene planes de el regreso de Red Velvet durante esta última mitad de 2020 entonces hermanas esto puede tener consecuencias graves hasta el punto de que el regreso de Red Velvet se retrase se cancele o que Irene no participe en el regreso de Red Velvet que está próximo esas son las consecuencias que puede tener todo este asunto porque recordemos que este tipo de escándalos allá en Corea se maneja de una manera distinta porque el público de Corea se tarda para perdonar una situación como esta todo esto sigue escalando y si las peticiones siguen en contra de mi comadre Irene pues posiblemente esto si puede afectar la imagen del grupo puede afectar las promociones de todo el grupo porque recordemos que pues están próximas a regresar y esto puede traer como consecuencia el retraso del regreso de Red Velvet o incluso sacar a Irene de Snow Convac en lo que reflexiona recordemos que algo muy similar pasó hace algunos años atrás con una de las integrantes de Girls Generation pues la sacaron del programa en el que estaba no la incluyeron las promociones del grupo pues a mis comadres de Red Velvet este año no fue su año recordemos que todo empezó desde el año pasado cuando mi comadre Wendy tuvo el accidente en ese festival de música que ya va para un año y durante pues básicamente todo el año no ha podido promocionar hasta hace como dos o tres meses atrás anunció que ya había salido del hospital pero que seguía en rehabilitación porque pues mi comadre si se dio una caída bastante fuerte y pues bueno comadres esto es lo que ha pasado en el tema de Red Velvet espero y me haya detendido espero que les haya gustado el video y que las haya sacado de sus dudas porque vi por ahí a varios seguidores de Red Velvet a varios kpopers a varias comadritas muchísimositas por allá que no entendían de toda esta situación que no estaban enterados que porque estaban cancelando Aireen que porque Aireen estaba envuelta en esta situación en este escándalo de tener una mala que ahora igual no confíen en todos los medios de comunicación porque en lo que estuve buscando la línea de tiempo de todo este escándalo por ahí encontré varias publicaciones de medios de comunicación especialmente de Latinoamérica muy exagerados muy exagerados que le andaban echando también mucha tierra a mi comadre Aire y pues nada recuerden que yo soy Shiro esto fue Chisme Coreano y nos vemos hasta el próximo video bye bye